Doctora, buenas tardes. De verdad para mí es un honor poder estar acá, acompañarle en este proceso de vacunación para poder generar esa protección al 100% ante esta enfermedad, ante una letalidad por el COVID-19. Qué alegría y qué honor poder participar al estar al lado de una de las médicas con mayor experiencia en el país, que ha sido maestra de generaciones de médicos, de formación y que para nosotros siempre ha sido una persona a la cual tenemos mucha admiración por su gran labor y por supuesto por todo lo que ha hecho por la salud pública del país. Y ahora poder acompañarnos y que nos siga dando lecciones al pueblo salvadoreño de cómo al recibir esta vacuna estamos protegidos al seguir cada uno de los pasos de este proceso de vacunación que es seguro, que es eficaz, que nos brinda esa protección y por supuesto siempre en el conocimiento con todas las medidas de bioseguridad tal cual usted lo viene realizando. Es para nosotros un honor, también sirve inspiración para continuar realizando lo necesario para ganarle la batalla a esta pandemia. Doctor, en este momento vamos a proceder ya a la aplicación de la vacuna. Hemos realizado una limpieza con solución salina y posteriormente se aplica la vacuna que nos va a sentir mayor molestia. Por favor, respire profundo. Listo, ya ahorita estoy aplicando la vacuna, no va a haber mayor molestia. Respire profundo. Perfecto, ya queda vacunada doctora, puede tener toda la tranquilidad que es respecto y la inmunogenicidad que genera la vacuna. Ya está en este momento iniciándose. En esta ocasión a mí me hacen revivir todo aquel momento. Nosotros podríamos decir difíciles, pero esas dificultades dan satisfacciones. Yo creo que vale la pena terminar este proceso tan duro que ha sido el de la epidemia o de la pandemia, más bien. Habría que hacer una valoración de los distintos niveles de atención a la salud y ver qué ha hecho y qué nos falta por hacer. Alguien puede decir, bueno, y esta señora a esta edad todavía está pensando en qué falta por hacer. A mí todos los días se me ocurre que tenemos mucho que dar. Tenemos mucho, todavía mucho compromiso.